Mi nombre es Estefano Cosentino, soy estudiante de la carrera de Geología en primer año de la Universidad Nacional de Río Negro. Elegí la carrera de Geología gracias a que con Fundación YPF en mi último año de secundaria tuvimos una salida de campo, la cual nos explicaron en qué consistía la carrera, qué es lo que íbamos a estudiar y me resultó muy interesante. Lo que más me gustó de la escuela de campo fue cómo nos mostraron el trabajo que hacían los geólogos y paleontólogos y me resultó muy interesante. Era una de las carreras que tenía en cuenta gracias a que en quinto año y cuarto tuvimos un taller llamado de Ciencias de la Tierra y también vimos parte de Geología que fue muy importante a la hora de decidir una carrera. Me gustaría trabajar en una empresa minera o petrolera y también en lo posible en YPF.